¿Por qué aprender nuevas palabras emociona tanto a los niños? Investigadores de la Universidad Royal Holloway en Londres descubrieron que los niños y adolescentes no solo retienen mejor las nuevas palabras, sino que también reportan emociones positivas como felicidad, entusiasmo y disfrute al aprenderlas, siendo algo intrínsecamente gratificante para ellos. Esta alegría de aprender está vinculada a un circuito dopaminérgico en el cerebro, que normalmente se activa con recompensas externas como el dinero. Sin embargo, en los hallazgos se mostró que el aprendizaje de palabras nuevas puede activar este sistema de recompensa por sí solo. Y si sabemos que aprender nuevas palabras puede ser tan gratificante para los niños, se pueden diseñar estrategias educativas más atractivas y efectivas que aprovechen este placer intrínseco del aprendizaje, siendo especialmente útil para niños neurodivergentes, como aquellos con dislexia. Así que si tienes niños o trabajas con ellos, anímalos a explorar nuevas palabras. Es una experiencia que no solo aumenta su vocabulario, sino que también les da una gran satisfacción.